Ya perdiste hasta el derecho Para hablarme Cómo pude ser tan tonta Le aposté a mi suerte Me colgué de tu destino Fueron fácil de romperse Nuestros hilos Yo desde el principio Estuve mal Quise volar En tu mar Hoy me queda claro Es el final No hay más que hablar No quiero más Vente de aquí para siempre Ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste ave de mala suerte Voy a romper tu retrato Voy a romper tu retrato Y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Como pude ser tan tonta Le aposté a mi suerte Me colgué Me colgué de tu destino Fueron fácil de romperse Nuestros hilos Yo desde el principio Yo desde el principio Estuve mal Quise volar En tu mar Hoy me queda claro No es el final No hay más que hablar 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 Voy a romper tu retrato y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Ahora bebe Solo tuve malos ratos